... Acá un grupo de vecinos trabajando siempre en función del barrio y sobre todo para darle una alegría a los chiquitos este fin de semana, en su día. El sábado van a estar haciendo, ¿qué van a estar haciendo? El sábado vamos a estar repartiendo juguetes y golosinas, casa por casa, con una modalidad diferente justamente por la pandemia, pero lo vamos a estar haciendo porque teníamos ganas de darle una alegría, un presente a los niños del barrio. Bueno, Erika, realmente hay que buscarle la vuelta, ¿no? Porque los chicos por ahí necesitan este aliciente, este festejo, esta idea del festejo y sabemos que hay muy poco que se puede hacer. Claro. Te cuento cómo nace esto. Desde el principio de la pandemia empezamos a enviar juguetes con las bolsas solidarias que iban en la olla comunitaria, esa que daba vuelta, la rotativa. Entonces, ahora que llegamos al Día del Niño, dijimos, mandamos tantos juguetes a otros barrios, hagamos algo para los nuestros. Entonces, hicimos 200 juguetes y tenemos las bolsitas para entregar casa por casa con el mismo sistema que nosotros hacemos también el Papa Noel y los Reyes. O sea que vamos por las calles y entregamos casa por casa una bolsita de golosinas. Así que con Carmen y con Carlos juntamos las cabezas y le buscamos la vuelta a la pandemia. Así que, Carmen, si van a encontrarse el sábado alguien en el portón de su casa con alguien que está golpeando las manos y tiene caramelos y demás, a no tomarlo mal, los vecinos saben que son ustedes. Sí, por eso los llamamos a ustedes, para que lo difundan esto, para que los vecinos sepan de que nosotros vamos a andar mañana, a partir de las 14.30, casa por casa, para distribuirle a los chicos. Esto es una atención que queremos hacerle para que los chicos no pasen por desapercibido el Día del Niño, ya que este año es muy diferente, otras veces lo hacemos, hacemos otras cosas, con chocolate y todo eso, este año no se puede. Y bueno, los esperamos más bien, que nos esperen. Que nos esperen mejor, ¿no? Se esperen ellos mañana a partir de las 14.30, que van a andar en un vehículo, repartiendo casa por casa a los niños. Todo para el barrio Elmallín. Todo para el barrio Elmallín, sí. Somos unos vecinos que nos sobra el tiempo. Y las ganas. Las ganas de hacer algo, porque no queremos que esto se pierda. Entonces, ¿viste? Queremos darle un poquito de vida al barrio, ya que estamos tan cerca del centro y tan lejos de todo. Queremos acercarnos con ese gesto. ¡Suscríbete al canal!